La noche te corresponderá, son las luces, es fácil sentir perdido. Sin esperanza, oscura ser la vía, no te pierdes la fe. Sabes cuando tú estás en soltar tus pensamientos, tus amigos. No estás solo, estoy contigo, mi corazón es el tuyo siempre, mi amor para ti, siempre. Días son largos, días son duros, quiero darte gospel. Tu luz me alegra, me da la fuerza para devolver la luz a ti. Sabes cuando tú estás en soltar tus pensamientos, tus amigos. No estás solo, estoy contigo, mi corazón es el tuyo siempre. Siempre, mi amor para ti, siempre. Sabes cuando tú estás en soltar tus pensamientos, tus amigos. No estás solo, estoy contigo, mi corazón es el tuyo siempre. Mi amor para ti, siempre. Mi amor para ti, siempre. Nuestro amor eterno, siempre. ¡Suscríbete al canal! Gracias.